Tú me hiciste una promesa, a la orilla de una fuente Tú me hiciste una promesa, a la orilla de una fuente Cuando estábamos solitos en Caramba, se relleva la corriente Cuando estábamos solitos en Caramba, se relleva la corriente La noche que me casé, no sé lo que sucedió La noche que me casé, no sé lo que sucedió Y a la hora de la orilla de Caramba, el padre se me rompió Y a la hora de la orilla de Caramba, el padre se me rompió Una nena si le gusta, de los hombres se le ve A mí nada como bailar, pegadita de los hombres Esa nena si le gusta, de la sombra se le pegue Mírala como baila, viejadita de la sombra Y mi gente de Panamá Mírala, viejadita de la sombra Mírala como baila Mírala, viejadita de la sombra Mírala como baila Mírala como baila Mírala, viejadita de la sombra Hola Ahí está ¡Van a venir a gozar y a bailar con la música de Retrovello, Panamá! ¡Jorge Pérez, los magníficos! ¡Aquí desde Newport, Jorge Gustavo, Panamá! ¡Y la gente que se siente 100% panameño! ¡Una bullita! ¡Ay, pilarada! ¡Pilarada! ¡Pilarada! ¡Pilarada, cómo baila! ¡Pilarada! ¡Pilarada, cómo baila! Música 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 no cara